Iniciamos el tema de distancias en el espacio. Lo primero que tenemos que tener claro es que para trabajar las distancias en el espacio es necesario conocer la posición de los objetos que vamos a estudiar. Básicamente estudiamos tres distancias. La distancia entre dos puntos, la distancia de un punto a una recta y la distancia de un punto a un plano. Bien, iniciamos este tema utilizando el programa Autograve. Vamos a dibujar dos puntos y para calcular su distancia los vamos a unir y formar con ellos un vector. La medida de este vector, es decir, su módulo, es la distancia entre dos puntos. Si lo que queremos es calcular la distancia de un punto a un plano, dibujamos el plano y el punto, lo que tenemos que hacer es calcular la distancia más corta que haya desde este punto a este plano. Como vemos, esa distancia se calcula proyectando el punto sobre el plano. Se trata de una proyección perpendicular. Si queremos calcular la distancia del punto a una recta, también tendremos que hacer una proyección perpendicular. observamos que es la perpendicular trazada desde el punto hacia la recta la que nos da la proyección y esta distancia es el punto más cercano. Nada de esto se puede estudiar si no conocemos la posición que hay entre dos planos o entre dos rectas. Por ejemplo, en el caso de que los planos sean coincidentes, la distancia siempre será cero. Si los planos son paralelos, calcularemos la distancia desde un punto de uno de ellos al otro plano. Y si son secantes, la distancia vuelve a ser cero. Lo mismo ocurre con las posiciones de las rectas. Si las rectas se cruzan, calcularemos la distancia más corta que haya entre ellas. Se puede hacer, como se ve en esta figura, construyendo planos auxiliares. Si las rectas son secantes, la distancia más corta es la del punto de corte, es decir, cero. Si son paralelas, llega con calcular la distancia de un punto de una de ellas a la otra. Y si son la misma, la distancia vuelve a ser cero. Todas estas explicaciones y más las puedes encontrar en la web del centro. En el bloque de geometría del espacio tienes además los archivos que vamos a utilizar en este vídeo con los cuales podrás estudiar todas las fórmulas de la distancia de un punto a un plano y de un punto a una recta.